¿Qué es la Comunidad de Corinto? Quiero decirlo desde acá, estos actos de terrorismo, esta es la expresión del cobarde, el cobarde siempre tiene como arma el terrorismo para tratar de buscar zozobra y afectar a la comunidad y aquí sabemos que los que están detrás de este atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos, bandidos que son de esas disidencias y los estamos enfrentando y los seguiremos enfrentando donde estén. ¿Dónde estén? Porque estos actos cobardes contra la comunidad son imperdonables, a ellos solamente les queda un camino, se someten o los vamos a enfrentar con la contundencia y serán llevados a la justicia o van a caer en las operaciones militares. Aquí no vamos a tolerar más este tipo de hechos contra la comunidad. Y quiero decirlo también con mucha claridad porque hemos visto el día de ayer y el día de hoy uno de esos videos tartarinescos que produce el comandante ese de las disidencias de las FARC, el señor Márquez. Él los hace desde Venezuela, es que hace esos videos y quiere intimidar al país con ese tipo de expresiones. Ellos no son revolucionarios de nada, son delincuentes, criminales, terroristas. Porque en este país no hay nada que justifique un homicidio, un secuestro, el reclutamiento de menores o actos como este. Los que cometen esos hechos son criminales y delincuentes, ningunos revolucionarios, ni ningún derecho a coger las armas contra el pueblo colombiano. Ellos son criminales y los trataremos siempre como lo que son. Porque en este país le vamos a poner ya final de una vez por todas a ese argumentico que han tenido de llamarse revolucionarios para justificar este tipo de conductas. Y los que están detrás de la de Agoberto Ramos de esos hechos sabemos que es lo que pretenden, amedrentar a la comunidad y se nutren del negocio del narcotráfico. Por eso desde aquí, desde Corinto lo quiero decir, el narcotráfico es el combustible de estos grupos y tenemos que enfrentar el narcotráfico sin vacilaciones, sin contemplaciones. Por eso seguimos adelante con nuestra política de ruta futuro, donde erradicamos, donde sustituimos, donde tengamos que emplear las herramientas de precisión, las vamos a emplear. Y que también les quede claro a ellos que seguiremos destruyendo laboratorios, les seguiremos incautando la droga y los vamos a enfrentar donde quiera que estén. Esta comunidad ha sufrido mucho históricamente por la violencia. Y aquí estamos para decirles que no están solos y no van a estar solos. Y la fuerza pública aquí viene a reiterar su compromiso de enfrentar estas organizaciones y de proteger a la comunidad. Este acto vil, miserable, cobarde, lo vamos a responder siempre con la solidaridad y la unión del pueblo colombiano contra la violencia. Los enemigos de la paz de Colombia son los que cometen estos hechos. Los enemigos de la paz son los que quieren amedrentar al pueblo, los que se nutren del narcotráfico. Y por eso aquí y ahora lo decimos con claridad, a esa de Agoberto Ramos la vamos a destruir por completo. Y a la Jaime Martínez también. Y a todas esas células de disidentes. Y a esa segunda narcotalia también. Porque este país no se va a dejar más humillar del terrorismo. Así que desde Corinto, desde esta tierra, con esta comunidad que ha sufrido tanto, aquí les decimos a ellos que el Estado y el pueblo colombiano está más unido que nunca para derrotarlos. Muchísimas gracias. Gracias.